de la cocina saludable. Y efectivamente, Ceci, la cocina saludable, y de verdad, una propuesta que trae para todos ustedes, público hermoso de arriba, corazones, de verdad, háganlo, prepárenlo en su casa, porque estamos platicando aquí el chef y yo con esta propuesta que les trae a todos ustedes, buenísima, ¿Sí o no, chef? Bienvenido, qué gusto tenerte. Y de que estés aquí con nosotros. Claro que sí. Sí, este, vamos a preparar un delicioso desayuno saludable, ¿Cómo es? Eso. Ahora que estamos en cuarentena, muchos estamos preocupados por nuestro peso, pues ahora vamos a consentir nuestro paladar con nuestros antojitos. Eso. Pero comiendo muy saludable. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que nos va a enseñar a preparar el día de hoy, chef? Claro que sí, vamos a preparar unos deliciosos hot cakes. ¿Con qué? Espinacas. ¿Qué tal, eh? Pero nuestra harina va a ser de avena. Eso es súper importante, chef, porque la avena es un cereal completo, tiene mucha fibra, entonces nos va a ayudar muchísimo para lo que vas a preparar el día de hoy. Así ¿Cuáles son los ingredientes y qué vamos a necesitar? Claro que sí. Bueno, vamos a necesitar media taza de avena, una cucharada de polvo para hornear, una taza de avena sin semola de trigo, un cuarto, una cucharadita de sal molida, dos cucharaditas de estibia, un huevo, dos cucharadas de aceite de coco, una cucharada de vainilla, y una taza, tres cuartos de taza de agua. Buenísimo. ¿Sale? Ok, perfecto. Y pues obviamente vamos a necesitar la espinaca. Las espinacas que le van a dar ese colorcito verde. Lo primero que vamos a hacer, chef, ¿qué es? Es muy muy sencillo, vamos en, ya sea en un, con un mixer, o una licuadora, lo que tengamos en casa, vamos a agregar lo que viene siendo nuestra avena, ¿sale? Ok, perfecto. Pero está recomendable, hay que comprar avena suelta, a granel. Estos son, es un cuarto de taza. Bien. Vamos a agregar cuatro cucharaditas de estas. Porque vamos a necesitar una taza completa. Una taza completa. Oye, chef, algo súper importante, por ejemplo, si alguien no tiene de estas tazas medidoras, que tú, estas son súper prácticas, yo les recomendaría que, bueno, lejos de verlas como un gasto, las tengan como una inversión. Así es, y más porque vamos a porcionar muy bien nuestros ingredientes, incluso hasta para cocinar, o servir a nuestros platos, ¿no? Sí, 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 o sea, son súper versátiles, nos sirven para muchísimo más. Ya tenemos la avena ahí. Ya tenemos la avena, vamos a agregar nuestro huevo. Ok. Este huevo, también podemos utilizar la pura clara, pero en esta ocasión la vamos a utilizar completo. Completito. ¿Sale? Si utilizamos la pura clara, vamos a utilizar dos claras. Exacto. ¿Sale? Y vamos a agregar nuestro polvo para hornear. Es una cucharadita aproximadamente. Perfecto, todo completito. Sí, hay que hacerlo con cuidado porque si nos pasamos el sabor es muy ácido. Sí, 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 entonces de a poquito. Vamos a agregar stevia, dos cucharaditas. Ajá. También venden stevia en polvo verde. Ajá. Y también es muy buena, ¿sale? Y vamos a agregar nuestro aceite de coco. Bien. Alrededor de dos cucharaditas. Perfecto. ¿Sale? El aceite de coco, pues bueno, también lo podemos encontrar en, en, ya en muchísimos lugares, ya es más sencillo de, de encontrarlo. Es súper sencillo, en supermercados ya no lo venden, nada más hay que checar bien que que venga con la etiqueta orgánico y extra virgen para que esto realmente no tenga calorías. Exactamente. ¿Sale? Vamos a licuar todo y vamos a agregar nuestra agua, ¿sale? Un poquito de agua. Alrededor de tres cuartos más o menos. Perfecto. ¿Sale? Y lo vamos a revolver todo. ¿Por qué vamos a agregar agua? Muchos agregan leche que de almendra, de nuez. Ajá. Pues en realidad con la avena lo que vamos a hacer como es con harina, con esta avena hacemos como si fuera una leche. Completamente. Una leche natural. Ajá. De sabor a avena. Oye chef, se me ocurre, no sé, ¿qué es lo que lo que tú recomiendes? A lo mejor podríamos dejar estas, esta, las hojuelas de avena remojando desde un día antes, ¿podría funcionar o no? Claro que sí, al contrario, queda un poquito más suave la avena. Ok. Y lo podemos también poner un poquito de canela, ¿cómo ves? Ah, buenísimo, la canela nos da un sabor súper rico para para todo esto. Así es, bueno, vamos a agregar nuestras espinacas. Un poquito para acá, bien, ahí bien picaditas. Estas las vamos a picar así porque pues al fin y al cabo la vamos a moler, ¿no? Ajá. Es alrededor de media taza. Ok, perfecto. Sale. Y es el que nos va a dar el colorcito. El colorcito verde. Y aparte, chef, las espinacas tienen muchísimo hierro, es un alimento muy, muy rico, también nos va a aportar este fibra y otros vitaminas y minerales también que son propios de la espinaca. Bueno, y estos hot cakes, esto es una pasta, una base y lo podemos hacer con nuestro vegetal favorito, ¿no? Un betabel, una zanahoria. Oye, con betabel quedaría súper padre, ¿no? El color así intenso, rojo. Así es, bueno, lo volvemos a licuar. Perfecto, mire cómo va cambiando de color. No es pintura, es solo la espinaca. Es la espinaca y es espinaca natural. Se antoja súper bien. Eso es súper importante, chef. Y aparte va a ser un desayuno súper saludable y económico. Sí, 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 por supuesto. Oye, y rendidor aparte, ¿no? Rendidor, esto rinde alrededor de seis hot cakes. Buenísimo. Sí, si hacemos media taza serían tres hot cakes. Ok. Y ya podemos ir, este, jugando con nuestras porciones, ¿no? Perfecto. Sale. Bueno, ya tenemos nuestra pasta lista, acá tenemos un. Uno ya aventajadito. Haciéndolo, exactamente. Ahora les voy a enseñar a preparar un jarabe para ponerlo en nuestro hot cakes. Ok. De chocolate, ¿sale? ¿Qué tal, eh? Y es muy, muy sencillo. Vamos a utilizar miel alrededor de dos cucharaditas, ¿sale? Y vamos a utilizar cocoa. Bien. Cocoa en polvo. Cocoa en polvo, exactamente. Súper bien. Esta hay que buscarla también que sea cien por ciento natural. Esto me la regalaron. Ok. Y viene de tabasco. ¿Qué tal, eh? Buenísimo. Productores de tabasco, así es, de paraíso. Fíjense que la cocoa es un acompañamiento buenísimo para muchísimos platillos. Y es lo que sufrimos mucho, ¿no? Cuando comemos saludable, de que a veces sacrificamos antojitos como chocolate y eso. Exactamente. Y no sabemos cómo prepararlo, pues esta es una manera ideal. De verdad, buenísimo. ¿Sale? Vamos a agregarle un poquito de agua. A quien le guste así de espesito, le puede dejar así con la pura miel, ¿sale? Lo vamos a revolver, a revolver. Bien, bien revueltito. Para esto, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar? ¿Le pusiste miel? Cocoa. Le puse dos cucharadas de miel. Ajá. O tres. Ok. Sale y dos cucharadas de cocoa. Perfecto. ¿Qué más va a llevar esto, chef? Y un chorrito de agua. Esto. Nada más. Oye, está súper práctico. Está súper práctico y esto lo podemos utilizar para nuestros hot cakes o cualquier postre que queramos acompañar. Buenísimo. Con chocolate. Ah, súper. Sale y también puede ser otra receta, utilizar pura agua y utilizar estibia. Ok. Y ponerle la cocoa. Bien. Práctico y delicioso para todos ustedes. Práctico. Bueno, esto lo vamos a sacar a poner. ¿Qué te parece si vamos montando nuestro plato? Perfecto, para que la gente vaya viendo. Este también ponlo ahí, chef. Lo vamos a poner ahí, exacto. De una vez que se ve. ¿Ve qué fácil se hace? Bueno, vamos a poner uno aquí mientras. Que ahí se vaya haciendo. Para que vean más o menos la porción. Exacto. Y fíjense que esta porción, déjame moverlo un poquitín para que puedan verlo ahí. Ahí está. Ajá. ¿Qué serán? Como unas tres cucharadas aproximadamente, ¿no, chef? Es un cuarto de taza. O un cuarto de taza. Así es. Ahí está. Entonces. Mientras vamos a picar nuestras fresitas. Sí. Para acompañar nuestro deliciosos hot cakes. ¿Qué te parece? Perfecto. Y en lo que lo vas poniendo ahí el helador, ¿no, chef? Miren nada más qué cosa tan bonita. Vean el contraste de los colores. ¿A poco no se les antoja, chicos? Los colores, claro que sí. Buenazo. Y qué mejor, comiendo saludable, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué se parece si agregamos nuestro jarabe? El jarabe de chocolate. Vamos a repetir los ingredientes, chef, para que toda la gente lo pueda ver si por ahí se le pasaron. Sí. Media taza de avena, una cucharada de polvo para hornear, una taza de avena sin semola de trigo, un cuarto de cucharadita de sal molida, dos cucharadas de stevia, un huevo, dos cucharadas de aceite de coco, una cucharada de vainilla y... Tres cuartos de agua. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a coronar nuestro hot cakes. ¿Qué te parece? Miren nada más qué cosa tan rica y deliciosa para todos ustedes. Deliciosa, exactamente. Esto de verdad se lo se lo digo, puede ser un desayuno completo, a lo mejor este la porción podrían ser de ese tamaño, así como nos los está presentando el chef, podrían ser tres piezas, ahí ya tenemos, estamos teniendo tres tres porciones de cereales. Yo qué haría, lo acompañaría a lo mejor con un poquito de queso cottage o un poquito de requesón por aquello de los alimentos de origen animal y tenemos un alimento completo y un desayuno nutritivo para toda la gente. Chef. Así es. Si por ahí alguien tiene dudas o te quieren contactar, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí, en redes sociales como Chef Ángel, en Instagram y Facebook como Chef Ángel 2020 y mi teléfono es 3317-066-6509. Perfecto, buenísimo. Chef, muchísimas gracias. Y te invito a que te quedes aquí con nosotros porque hay muchísimas cosas más todavía para todos ustedes. Aquí en Arriba Corazones, Ceci, volvemos contigo. Esto sí los como, esto sí los voy a probar, qué barbaridad.